¿Qué tal compañeros? Les saludo nuevamente desde territorio chileno, acompañando a la selección en Colombia en este periplo de la Copa América Chile 2015. Pero aquí no solamente se habla de fútbol, de la pecosa o de los mejores jugadores, sino que también se habla de cultura, de música y de baile. Aquí les contamos por qué. Chile es una sola fiesta con esta Copa América. Los centros artísticos entretienen a los turistas con espectáculos llenos de música y baile de cada uno de los 12 países que están en la competencia. Javier Ramírez es caleño, coreógrafo y director del montaje de este show. La gracia está en trabajar con gente muy profesional. Todos son bailarines de primera línea, de diferentes escuelas, que han ido afuera a estudiar, campeones mundiales, campeones nacionales. Así se logra, traiendo un buen grupo de profesionales para montar un show de este nivel. María de Los Ángeles Bustos es chilena, bailarina profesional y tiene algo a su favor, y es que maneja a la perfección casi todos los ritmos de Latinoamérica. Sí, mira, igual tratamos de rescatar a cada uno de cada área, chicas que bailan folclor, nosotros que nos manejamos la parte aérea, cada uno de algún país distinto que maneja. Por ejemplo, Alejandro, colombiano, se lo sabe a perfección, él es colombiano. Entonces, todos tenemos algo y todos estudiamos folclor, todos tenemos estudios de danza. Javier Ramírez lleva 10 años radicado en Chile y cada día que pasa extraña más a su patria. Por cosas de la vida hay que emigrar y hay que venir a otro país, pero siempre fomentando y siendo un embajador de nuestra tierra en otro país, mostrando nuestra cultura, nuestra alegría, nuestra gente, la diversidad, el folclor, el fútbol, la parranda, todo lo bueno y sabroso que tenemos nuestros colombianos y sobre todo la gente de Cali, que es muy amena, caliente. La música y el baile es lo que une los lazos entre culturas latinoamericanas. Bueno muchachos, es la historia que le tenemos por el momento en este cubrimiento especial que hace Telepacífico en la Copa de América Chile 2015. Más adelante nos volveremos a ver. Chao.